Continuamos con charlas de café y vamos ahora a compartir una historia emprendedora de la ciudad que está pasando un muy buen presente porque estamos en una empresa que es pronta a cumplir sus 10 años de trayectoria, está estrenando nuevo hogar, estamos en Red 24 Monitoreo y vamos a hablar con su hacedor Martín Sokoloff, así que gracias por recibirnos y felicitaciones por esta nueva casa, ¿cómo estás? Por esta primera casa propia, ¿verdad? Exacto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que muy contentos, nos mudamos el primero de junio con la obra ya terminada, así que qué bueno, es una alegría muy importante rumbo a cumplir los 10 años de vida. Una muy buena manera de llegar a la primera década, ¿no? En unos 10 años en los que pasó de todo a nivel socioeconómico, ustedes tuvieron la posibilidad de tener un crecimiento sostenido hasta llegar a un local propio que hoy en día es un logro muy importante. Sí, la verdad que ha sido 10 años de esfuerzo, de continuar, de una impronta que hemos puesto como empresa, que es muy importante, que hemos mantenido en el tiempo y que nos ha llevado a poder concluir este logro. Más que nada también para brindar un mejor servicio y que el cliente esté más cómodo, digamos, en el lugar cuando nos viene a visitar, que pueda, bueno, desde interactuar con los sistemas acá en la oficina, tener una atención más acorde a lo que necesita, o sea, la idea de esto es eso. ¿Cómo fueron los inicios de este emprendimiento? Son muy jóvenes, además. Sí, y mira, en el 2010 arrancamos con la idea de formar con un amigo mío, de formar esta empresa, dando una alternativa que sea local, o sea, que pueda tener un trato directo, que, digamos, no eso de que pasa con muchas empresas por ahí que uno se comunica un 0800, que es engorroso, que se corta la comunicación, que no hay una cara visible. Bueno, esa fue la premisa de formar la empresa. Arrancamos en un local que, digamos, eran 50 metros cuadrados, en Sebastián Costa, bueno, después decidimos dar un paso cuando nos mudamos a 25 de mayo, ahí, bueno, ya ocupábamos, teníamos un poquito más de espacio, teníamos, eran algo de 150 metros en total. La gente nos acompañó, confió en nuestro servicio, bueno, hicimos un... o sea, nos mudamos a Sargento Cabral, donde estuvimos dos años, nuestra idea era adquirir ese lugar, pero en el poco tiempo que estamos nos dimos cuenta de que no nos era cómodo para trabajar, o sea, el personal que estaba en la empresa sentía que no tenía la comodidad que necesitaba, que para esto es sumamente importante. Nosotros tenemos gente que está 8 horas frente a una pantalla. Porque realmente acá se realizan los monitoreos que ustedes... Ustedes no solamente ponen las cámaras y brindan el servicio de los hogares, sino que desde acá hacen el registro. Exacto, se hace todo el monitoreo de cámaras, de alarmas, de controles de acceso, o sea, de un montón de soluciones en seguridad que da la empresa y notábamos eso. Yo notaba inclusive que la gente que tenía trabajando, que tengo trabajando, no tenía por ahí... Que por ahí es una pavada, pero creo que el personal tiene que estar cómodo para poder llevar la tarea. Es no tener por ahí... Mirar hacia afuera cuando está almorzando. Acá, como son turnos 24 horas, el personal almuerza... O sea, están... La empresa está 24 horas, 365 días funcionando. O sea, es algo constante. Entonces, bueno, arrancamos con esta idea ya hace un año. Esto era una esquina que hacía 35 años que estaba abandonada. Se demolió todo y arrancamos con este proyecto, que la verdad que algunos dicen que hubo un poco de ambición. Bueno, es la única manera de dar estos pasos. La única manera de dar estos pasos es metiéndole para adelante. No hay otra forma. Y bueno, el 30 de mayo mudamos todo lo que era la parte operativa. Sin, por supuesto, interrumpir el servicio. Y el 1 de junio abrió toda la parte comercial y de atención al cliente acá en este edificio. O sea, que nunca olvidarás esta pandemia. Y para vos tendrá buen sabor, ¿verdad? Sí, por ahí... A ver, nosotros como estamos exceptuados dentro de lo que es la cuarentena, nunca dejamos de trabajar. Sí tenemos personal actualmente que está desde las casas trabajando por una cuestión de espacio y demás. Otros están acá. También por una cuestión de autorización de protocolo. Nosotros, al ser una empresa habilitada por el Ministerio de Seguridad, enviamos los protocolos y nos van autorizando a medida de que va pasando el tiempo. La verdad que sí, que tiene un recuerdo, va a tener un recuerdo importante para la Red 24 y para nosotros, personalmente. Lo que tiene que ver con la demanda del servicio, ¿hubo un aumento de demanda? Porque, digo, se registraron varios casos de robos y demás que como que parece que se aumentaron con este contexto. También ya veníamos de años, ¿no? De mucha inseguridad. Pero, ¿cómo lo notaste en este año? Mirá, nosotros desde que iniciamos actividades, jamás... Si yo te digo que en algún momento el personal técnico de la empresa estuvo sin trabajo, digamos, sin tener instalaciones, altas de servicio, te miento, porque siempre se ha mantenido una cantidad, un plantel técnico importante que hace... ¿Cuántas personas trabajan actualmente? Son alrededor de 40 directas y después tenés muchos rubros que se manejan indirectamente. A ver, yo siempre digo lo mismo. Una empresa local mueve, sobre todo como esta, mueve un montón de cosas. Gomerías, talleres mecánicos, ferreterías, gráficas, de todo. De todo es impresionante. Uno por ahí ve el movimiento que tiene la empresa y a veces uno hace un poquito para atrás y dice, ¿qué pasó? ¿En qué nos convertimos? Por supuesto que un orgullo. Y volviendo a lo que me consultabas del tema, sí, hoy hay un incremento muy grande en lo que es la inseguridad. Yo siempre aclaro lo mismo, no solo en Tres Arroyos, sino que es en todo el país. Hoy tenemos, por la pandemia que estamos viviendo, mucho personal policial afectado a los controles. Y bueno, eso conlleva que el, digamos, es limitado lo que se puede hacer en cuanto a un montón de cosas que por ahí lo tiene que hacer la policía. Entonces, bueno, nosotros estamos como una solución privada ante esa falencia que por ahí hoy hay. Pero es general, no es solamente en Tres Arroyos. ¿Cuál es el alcance del servicio? ¿Tienen toda la materia prima local, digamos? Nosotros estamos con presencia, bueno, todo el partido de Tres Arroyos, después tenemos representación comercial en Tandil, Rauch, Comodoro, Rivadavia, provincia de Chubut. Y la idea es el año que viene tratar de expandirnos un poco hacia Necochea, o sea, todo el sector de Costa Atlántica. Pero bueno, por este año ya... ¿Con base en Tres Arroyos? Con base en Tres Arroyos, sí. O sea, que se lleva el nombre del partido a otros lugares. Exacto. Si bien las franquicias funcionan con nombres, digamos, diferentes, el servicio se brinda desde Tres Arroyos. O sea, nosotros tenemos una tecnología que, si nos llamara una empresa de, por decir, no sé, de Colombia y quisiera monitorear con nosotros, lo podemos hacer. Porque el equipamiento es de última generación, porque los vínculos están, y porque la apuesta es muy grande justamente para poder ampliar los lugares de atención donde se brinda el servicio y con eso poder dar mayor cantidad de empleo dentro de la empresa. Ese siempre fue el objetivo que tuvo Red24. O sea, ser una empresa, primero que las empresas de servicio son una de las mayores generadoras de empleo, porque no hay forma de brindar un servicio de estos si no es con una persona de atrás que llama, que escucha al cliente, que ve cómo está emocionalmente, que hace un apoyo ante una eventualidad. ¿A dónde los toca acompañar momentos? En el caso de que el servicio se active, digamos, porque está como una protección, pero también me imagino que las alarmas activan, que están esos momentos de temor en el que hay una familia en jaque. Es fuerte. Sí, y no solamente, o sea, creo que fue ayer que presionaron una emergencia médica alrededor de las 11 de la mañana, una persona mayor que estaba muy descompuesta, o sea, tratar de hacer la contención telefónicamente, cuando llega un móvil al lugar, el personal que está en el móvil tiene que hacer la contención mientras llega una ambulancia del hospital o de alguna empresa privada. O sea, son un montón de situaciones en las cuales el personal que está dentro de la empresa tiene que estar muy preparado para eso, porque son momentos medios difíciles a veces. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la oferta, en cuanto a tecnología, es un rubro muy, muy dinámico y me imagino que en 10 años has variado un montón, porque vertiginosamente avanzó la tecnología. Sí, ha cambiado, o sea, cambia constantemente y hay que estar siempre, o sea, los técnicos están capacitándose, la parte operativa está capacitándose, yo me estoy capacitando constantemente para ver cómo podemos implementar las tecnologías que van saliendo a la empresa. Nosotros implementamos ahora, por ejemplo, un vínculo de comunicación para el monitoreo que es radial, GPRS e IP. Hablándole a la señora que nos está mirando para que sepa qué es lo que le vas a ofrecer. Digamos, no hay forma de que el cliente pierda conexión con nuestra central de monitoreo. Eso se puede brindar, ¿por qué? Justamente porque nosotros tenemos base en tres arroyos. Entonces, somos la única empresa que puede hacer una, o sea, brindar un servicio de ese tipo que lleva una inversión grande en equipamiento, en tecnología, porque más allá de lo que, yo siempre le digo al cliente que más allá de lo que el cliente tiene su teclado, su control remoto, su sensor, detrás, por parte nuestra, hay una tecnología muy importante y una inversión muy grande en equipamiento que hace que todo lo que esa alarma envía atrás de una computadora o una persona lo pueda ver, lo pueda tratar, pueda despachar un móvil, pueda mandar un técnico, o sea, pueda tomar distintas acciones. O sea, que la inversión que hay en nuevas tecnologías es constante. Bueno, Martín, contame un poquito cuáles son, ¿cómo estamos de tiempo? Podemos ir una pequeña tanda, ¿tenés un ratito más? Bien, bueno, tenemos ganas de seguir hablando con Martín porque realmente estos son el tipo de emprendimientos y de empresas de las cuales podemos aprender que a ustedes nos gusta compartir junto a ustedes para que, bueno, todos aquellos que están en este gran ecosistema emprendedor que hay en la ciudad puedan tomar algunos tips. Así que vamos a una pequeña tanda publicitaria y quiero decirles que, por supuesto, se viene el Día del Padre y que hay muy buenas opciones para regalarle a papá en artesanías del yunca, que tienen todos esos objetos que papá usa para hacer asados, para hacernos esos asados que compartimos en familia. También tiene cintos, mates, esos cuchillos artesanales que hace Hugo y que son increíbles y muy personalizados. Así que los invito a que pasen por Artesanías del Yunque. Continuamos con charlas de café para quienes estén sumando a la pantalla. En este momento estamos desde Red 24 Monitoreo, que pronto va a cumplir 10 años. Ha estrenado un nuevo hogar, tiene casa propia, así que estamos aquí junto a Martín Sokolov compartiendo un poquito de lo que ha sido el recorrido de estos 10 años de historia. Y yo quiero saber, Martín, cuáles son para vos las claves de haber podido llegar a estos 10 años de esta manera, con este crecimiento, como decíamos, sostenido en un contexto que siempre es tan voluble en este país. Porque más allá de lo que tiene que ver con la intención, con la determinación y con las ganas, siempre hay cosas que desde afuera te condicionan. Entonces, ¿cómo lo ves vos? ¿Cuáles fueron para vos tus aciertos y de qué tuviste que aprender también? Y mirá, si hago una vista en estos 10 años, creo que el secreto de Red 24, primero ha sido brindar el mismo servicio desde el primer día. Yo me acuerdo cuando la empresa empezó a monitorear, éramos 6 personas que éramos prácticamente orquesta. Porque, por decirte, yo andaba de día, vendía, y a la noche me tocaba monitorear, entonces estabas constantemente haciendo de todo, y siempre se ha brindado el servicio con la misma calidad. La misma calidez a los operadores al hablar por teléfono, la gente que visita el local nuestro. Pero en eso es algo muy importante. Después, uno de los grandes secretos que tiene la empresa es que no cambia el personal. A ver, no cambia el personal. Nosotros hemos tenido gente que ha decidido, por ejemplo, personas que estaban en la parte administrativa, que han tenido, por ejemplo, han formado una familia, han tenido un hijo y han decidido no continuar, pero esa gente vino a tomar un café a la oficina a conocer. Hace poco, esta semana, estuvo una persona que se fue en febrero, fue mamá, y decidió quedarse en su casa. O sea, eso es importantísimo. Y después... Porque hay un conocimiento de los empleados, de cómo funciona, digamos, el engranaje. Eso es fundamental y no se logra de un día para el otro. Bueno, exacto. Y ven, o sea, todo el personal de la empresa ve que uno está. Y eso es importante. Tienen que ver algo, tienen alguna inquietud, lo que fuere. Si bien ahí hay, por supuesto, supervisores de turno o de área, siempre estoy yo. Entonces, eso es importante, porque ellos se sienten acompañados también y saben que yo soy uno más acá adentro. Eso es sumamente importante. Y después, que la empresa siempre está invirtiendo. Nosotros... Por ahí hablo con conocidos amigos y dicen, ¿vos estás loco? Dice... Hay que estar un poco loco en este país para emprender. Sí, sí, bueno. En un país que tiene sus altibajos y que constantemente está en crisis y que, bueno. Algunos amigos, por ejemplo, me dicen, ¿qué vas a cambiar? ¿Un auto de la empresa y no vas a cambiar tu vehículo? Sí. Sí, porque es con lo que se brinda el servicio. Son esas cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de llevar adelante una empresa. Primero, tiene que estar muy bien el personal. No tiene que faltar, sobre todo, de un rubro como este. Hay que pensar que las personas que trabajan acá tienen una responsabilidad altísima. Como lo hablamos un poco por detrás de cámara, ustedes tienen un compromiso asumido, ¿no? Por el tipo de habilitación que tienen, en el cual, si llegan a una situación delicada, tienen que hasta intervenir, si se lo piden y no se pueden negar a eso. Exactamente. Por una cuestión de habilitación del Ministerio de Seguridad, hay una ley que es la 12.297, que el personal de la empresa, si es pedido por el personal policial, tiene que intervenir y no puede haber una negación. Nosotros, inclusive, con lo que es DDI y demás, muchas veces, diría todos los días, vienen a pedir imágenes de clientes nuestros que tienen sistema de seguridad. Nosotros colaboramos con eso, facilitando imágenes. O sea, no... Eso tiene que estar... Ese vínculo está, digamos. Y es una de las condiciones que la ley pone cuando uno se habilita. Además de un montón de cosas. Por ejemplo, el personal que entra a trabajar, primero pasa por un riguroso control, averiguación de antecedentes, de reincidencia, o sea, bueno, un montón de cosas y el Ministerio nos dice si esta persona es apta para el trabajo. Si no, no puede trabajar en una empresa de estas. Entonces, esas personas tienen que estar... Yo siempre digo, la empresa la hace el personal que está adentro. Entonces, esas personas tienen que estar bien. Tienen que trabajar cómodas, tienen que estar contentas, tienen que... O sea, tienen que sentir... Pertenencia, ¿no? Orgullo de sentar, de llevar, yo siempre digo, una remera exacto, con el logo de Red24. Y eso es uno de los principales secretos que tuvo Red24 durante estos casi 10 años. Y bueno, y tener a la cabeza a alguien que se anima a tomar riesgo, ¿no? Porque esta inversión también en el medio de un 2019 es bastante difícil. Aparte, se logró en un año. Sí, sí. Esto se inició en el 2019, me corrija la camarógrafa hoy. ¿Se inició en 2019? La obra se inició en 2019. El proyecto arrancó en... Sí, fines de mayo. Y todo lo que es... Las tareas, digamos, en lo que era de demolición arrancaron el 15 de julio. Sí, tuvo una intensidad muy grande y hasta desgastante. Pero bueno, yo soy un convencido de que en este país hay que darle para adelante. Si uno no va, no llegás y no tenés que esperar que llegue. Si uno no... Siempre con un criterio. Porque también sabemos que en un segundo en este país puede irse todo a cualquier lado, exactamente. pero nosotros confiamos, confiamos en que la gente nos sigue apoyando, que el cliente está conforme con nuestro servicio. Entonces eso nos indica que estamos yendo por un muy buen camino y que ese camino hay que acompañarlo. El cliente tiene que ver que está respaldado por una empresa cera. en un servicio que claramente es de seguridad. Martín, por lo que me contás en estos minutos, no creo que tu ambición llegue hasta acá, digamos. ¿A dónde apuntás? ¿En dónde te gustaría estar en 10 años? Ahora es momento de descansar un poco, de disfrutar, si bien, bueno, estamos descansar dentro del Partido de Desarrollo porque no podemos salir. Sí, a ver, esto nosotros no se detiene. La idea de la empresa siempre es, como te decía recién, avanzar, dar empleo, continuar creciendo. Esto es un avance muy grande para la empresa. El tener un lugar propio es algo que es el sueño que toda persona que dirige, que lleva, que es dueño de una empresa, quiere. Después, bueno, vendrá una expansión de ir a otras zonas porque la tecnología que tenemos, digamos, en el lugar permite un crecimiento muy grande. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr como empresa. Exactamente. Bueno, la verdad que te felicito. Me encantó, me encantó venir a conocer este espacio que además quedó hermoso y me imagino que ya tendrá muy buena repercusión porque están en un lugar muy clave de la ciudad. Sí, 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 la verdad que nos han, bueno, nosotros destapamos, digamos, los vidrios el sábado, bueno, el teléfono constantemente, mensajes, felicitando y demás y después los clientes, la mayoría viene para conocer, nosotros encantados, por supuesto, y sí, sí, las repercusiones han sido muy positivas sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que estamos. Muy buen recuerdo este 2020 para vos, entonces, gracias por compartir tu historia con nosotros. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, y así entonces una historia emprendedora y motivadora de la ciudad, nosotros tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria, recuerden que si están en sus casas y tienen ganas de reinventar algún espacio, de hacer sus propias manualidades, si tienen un emprendimiento, si no saben tampoco qué hacer con los chicos en estos días de aislamiento, hay muy buenas opciones en arte y magia, esta nueva artística de la ciudad que tiene objetos y todo lo que vos necesitas para hacer tus propias artesanías y que además tiene por detrás el mejor asesoramiento. Así que ya sabés, acércate a arte y magia.